Hoy cambio de posición y después de mucho tiempo de ser yo el entrevistador, por fin me toca ser el entrevistado. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal un booktack que he reciclado del baúl de los recuerdos de Booktube. Concretamente estaba yo dando una vuelta por el canal de Elena, que me encanta. Os voy a dejar aquí un enlace por si todavía no tenéis el gusto de conocerla y de conocer sus vídeos, que son maravillosos. Y encontré un booktack que ella hizo, si no me equivoco, hace como dos años. Es el booktack del New York Times. El caso es que es un booktack del que ya nadie habla, que su vida útil parece que estaba ya acabada, pero a mí me gustó. Me gustaron las preguntas que incluía, me parecían algunas de ellas muy originales y para nada estaban caducadas. Así que he decidido sacarle un poco de brillo y presentároslo como si fuera nuevo. Y nada, es un booktack que tiene nueve preguntas, así que vamos a empezar. La primera pregunta es ¿cuál es el libro que tienes en tu mesilla de noche en este momento? Y bueno, los que ya conocéis el canal y que me seguís por mis redes sociales sabéis que yo normalmente suelo alternar dos libros a la vez, pero en este mes de julio ha pasado algo con lo que yo no contaba y es que me han propuesto un montón de lecturas conjuntas, yo he dicho que sí a muchas, y esto ha hecho que se me acumulen un poco los libros y en este preciso momento, a mediados del mes de julio, estoy leyendo tres libros a la vez. Y de esos tres os voy a hablar del que más me está gustando en este momento y que por tanto es el que ocupa mi mesilla de noche. Y no es otro que Beloved de Toni Morrison. Este es un libro que yo tenía ganas de leer desde hacía mucho tiempo porque, bueno, vi que se había escrito en el año 87 y de hecho en el 88 había ganado el premio Pulitzer. Y no sé, me apetecía mucho leer un libro que en el momento en el que yo nací lo estuviera petando, así que yo le tenía los ojos puestos desde hacía mucho tiempo. El caso es que yo tenía programado leerla como para finales de año, pero en el momento en el que Jan de Trotalibros nos propuso hacer el Black History Month en julio, pues tú supe que tenía que adelantarla porque era la candidata ideal para meterla dentro de esta categoría. A ver, no os voy a engañar, creo que es un libro que no es para todo el mundo porque te pone ciertas barreras desde el principio, tanto lingüísticas como narrativas, culturales, incluso sociales, pero una vez que las superas, una vez que te sumerges en este mundo medio mágico que nos propone la autora, para mí está siendo una lectura que estoy disfrutando muchísimo. Yo creo que ahí está su éxito, que aunque sea una lectura muy difícil y dura, el hecho de que cada día esté deseando poder ponerme con él a leerlo, creo que lo dice todo. Y lo que más me está gustando del libro es que lejos de centrarse en la esclavitud, que quizás es un tema con el que estamos más familiarizados por películas y libros, se centra mucho en la libertad. Y cómo es ese momento en que antiguos esclavos que o bien han comprado su libertad o bien se han escapado, cómo intentan conquistar esa nueva libertad y es muy sorprendente ver que no es tan fácil como podría parecer. Y hay un momento muy curioso, por ejemplo, en el que una mujer mayor que se ha pasado toda su vida siendo esclava, de repente ella consigue su libertad y se da cuenta de cosas como que su corazón palpita o que estas manos que ve delante son suyas. Que dirás, qué tontería, pero es que es verdad, eran personas que ni siquiera tenían conciencia de sí mismos porque ni siquiera su cuerpo les pertenecía. Por todo ello me está gustando un montón y seguro que me va a dar pena cuando lo termine. Vamos con la segunda pregunta que es ¿Cuál fue el último buen libro que leíste? Y seguramente no os sorprenda cuando os diga que ese libro es Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell. Es un libro del que últimamente se ha hablado bastante en el canal, entre otras cosas porque tuve el placer de hacer ese directo con Alejandra de Acabo de Leer. Os voy a dejar un enlace al vídeo que subimos después del directo. Este libro se llevó las 5 estrellas básicamente porque te da todo lo que necesitas en una historia. Tiene una trama absorbente desde el primer momento. Yo me sorprendí que siendo un libro tan tan largo, esa trama nunca decaiga, el ritmo siempre se mantenga, en ningún momento te aburres en sus 1050 páginas, de verdad que siempre va a más. Además los personajes que tienes son inolvidables, tanto los dos protagonistas, Scarlett O'Hara y Red Butler, que son maravillosos, tremendamente complejos y tienen una historia de amor muy muy atípica. Pero es que además tiene un plantel también de secundarios que es maravilloso, desde Mamita, la esclava de Scarlett O'Hara, a ese personaje de Melanie, que también tiene un arco de evolución bastante interesante. En fin, es que lo tiene todo de verdad. ¿Cuál es la única pega que tiene? Que te exige como lector una mirada crítica porque obviamente la aproximación que tiene hacia temas como la esclavitud o el racismo pues no es el adecuado. Hay que pensar que la autora lo escribió en los años 30 en el sur, en Georgia, con lo cual estamos hablando de una sociedad que vivía totalmente segregada de los afroamericanos y bueno pues esto se deja ver en la novela. En el mejor de los casos hay un paternalismo y una condescendencia con los negros que te pone un poco enfermo, pero bueno hay que entender el contexto en el que fue escrito y tampoco se le puede pedir otra cosa a la autora. Lo más interesante de esta novela, sin ninguna duda, es la aproximación que hace a la guerra de secesión y en concreto las consecuencias que trajo a los perdedores, en este caso a los confederados, a los estados del sur, cómo su vida cambió radicalmente de la noche a la mañana, cómo lo perdieron absolutamente todo y cómo tuvieron que hacerse a la idea de seguir adelante habiendo perdido absolutamente todo lo que tenían. Y bueno pues al final te das cuenta de que aunque estés totalmente en contra de su sistema de vida llegas a empatizar con ellos y te involucras mucho con sus historias y bueno pues ya os digo si tenéis dudas sobre si leerlo o no yo os animo a que lo hagáis porque es una lectura de cinco estrellas y que vais a aprender y disfrutar un montón con ella. La tercera pregunta me encanta aunque a la vez ha sido muy difícil decidir. Me pregunta que si yo pudiese conocer algún autor vivo o muerto ¿cuál sería y qué le preguntaría? En este caso aunque se me ocurren cientos de nombres que podría dar me he quedado con dos. Uno de ellos es Washington Irving que ya sabéis que es uno de mis autores favoritos y que me encantaría conocer y hablar con él sobre esa granada que conoció en el siglo XIX, que me contara sus impresiones, que me contara las mismas historias que relata en los cuentos de la Alhambra pero que me las contara a mí a viva voz y no sé, darme con él una vuelta por el Generalife, no sé, no se me ocurre un plan mejor la verdad me encantaría. Y la segunda persona a la que he elegido es Emily Bronte porque bueno como ya sabéis ella sólo tuvo tiempo para escribir una novela en su vida que fue Cumbres Borrascosas, que ya sabéis que a mí me alucina. Por desgracia un año después de publicarla ella murió así que me encantaría preguntarle por qué historias tenía en su cabeza, qué tramas estaba creando, qué personajes se le estaban ocurriendo de cara a futuras novelas porque me encantaría tener esa experiencia. Saber qué más nos podría haber ofrecido a una autora como ella que con su primera y única novela rompió el molde totalmente. En el número 4 me preguntan por un libro que sorprendería encontrar en mis estanterías y bueno pues aquí siempre se pueden encontrar excepciones que confirmen la regla pero en este caso me he querido quedar con una de mis últimas adquisiciones, un libro que leí en el mes de junio y que me vino muy bien para desengrasar después del tocho de lo que el viento se llevó. Seguramente os sorprenda por su sencillez y por ser de corte más juvenil que es verdad que es un tipo de libro que a lo mejor no leo con tanta frecuencia pero oye de vez en cuando pues me gusta hacer incursiones y este libro es Heart Stopper de Alice Ousman. Seguramente lo habéis visto por Instagram y por Booktube porque últimamente está circulando mucho. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Es una historia muy sencilla pero muy natural entre dos chicos adolescentes que bueno pues se gustan e inician una relación juntos y lo que más me gusta es que a pesar de ser de temática LGTB no tiene ningún drama innecesario. Es el tipo de lectura que me hubiese encantado leer cuando yo tenía 15 o 16 años para demostrarme que no todo en la vida iba a tener que ser un drama ni todo iba a tener que ser furtivo sino que se puede vivir una historia de amor con total naturalidad también en el instituto y bueno pues ya os digo vino muy bien para desengrasar. Os lo recomiendo si queréis alternar una lectura un poco más ligera entre libros más densos. La verdad es que se puede leer fácilmente en un par de horas. Es un es un tipo de cómic que no tiene mucho texto y que de verdad las páginas vuelan porque engancha muchísimo y bueno como será la cosa que ya tengo preparado el segundo tomo para leerlo en cuanto pueda. Me apetece muchísimo. Para mí ha sido un libro de estos que lees sin ninguna pretensión más que divertirte, evadirte y de dejarte llevar simplemente. En el número 5 preguntan cómo organizo mi biblioteca personal y bueno aquí lo primero que tengo que decir es que yo me veo muy muy limitado por el espacio porque mi casa es pequeña y bueno pues el lugar en el que tengo puesta la estantería que es mi despacho no tienen demasiado espacio. De hecho ya estoy casi llegando al límite de ocupación de mi estantería. Pronto me va a tocar ir a alguna librería de segunda mano para deshacerme de algunos libros que sinceramente no me aportan ya nada en mi estantería. Así que el tipo de organización que yo necesito tiene que ser muy funcional para que los libros estén muy a mano y por eso esta misma semana he decidido ordenarlos y he decidido colocar en las baldas de arriba, las más accesibles, todos los libros que tengo pendientes de mi biblioteca porque quiero verlos a diario para ir tirando de ellos y así de alguna manera hacer que mi lista de pendientes baje. Así que ese es el único sistema que de momento he puesto en marcha. En el número 6 la pregunta es ¿cuál es ese libro que siempre has querido leer pero que todavía no has leído? Y bueno aquí desde luego hay muchos libros que tengo pendientes desde hace mucho tiempo pero quizá hay uno que cada mes que pasa me urge más ponerme con él porque llevo muchos años queriendo leer más de este autor. De momento ni siquiera lo tengo en casa así que os voy a tener que dejar la portada aquí. Sería Middlesex de Jeffrey Eugínides. Este es un autor que a mí me encanta porque ya lo he dicho en varias ocasiones que para mí Las vírgenes suicidas, que fue un libro que leí cuando tenía 15 años, me marcó muchísimo. Me gustó esa manera que tiene él de narrar, el hecho de que eligiera una historia tan dura pero que a la vez la convirtiera en algo tan etéreo, tan poético y tan alegórico. Me gustó mucho y bueno pues siempre he tenido como la deuda de seguir leyendo más de él porque me da la sensación de que seguiré encontrando buenos momentos en sus libros. En concreto él ganó el premio Pulitzer gracias a este libro y bueno es una historia que abarca varias generaciones de una misma familia. Me parece que es una familia griega que se muda a Estados Unidos a principios del siglo XX. En concreto la persona que lo narra no sólo tiene ese bagaje de que su familia sea de inmigrantes sino que además es un hombre transexual con lo cual me parece que va a tocar temas que me van a interesar muchísimo y ya os digo es uno de estos libros que tengo pendientísimos desde hace tiempo pero bueno en algún momento me pondré con ellos. En el número 7 me preguntan por un libro que yo pensaba que me iba a gustar pero que no me gustó y que incluso me planteé abandonarlo. En este caso para encontrar un libro con el que me planteara realmente abandonarlo me tengo que ir a los primeros vídeos del canal, uno de esos primeros libros que leí me parece por el mes de julio o agosto. Es uno de estos clásicos en los que yo tenía puestas muchas expectativas y que desde luego no me gustó, especialmente no me gustaron sus personajes. Y este libro es Los novios de Alessandro Manzoni, también se conoce como Ipromessi Sposi, a lo mejor os suena más por su nombre en italiano. En Italia este libro es uno de los más importantes, desde luego es su gran ejemplo de novela realista histórica. Es uno de estos libros que todos los italianos estudian en el colegio. Tenía muchas ganas de leerlo la verdad y ya os digo fue una gran decepción porque los dos protagonistas me parecieron realmente muy muy mal construidos, me parecieron totalmente planos y es una novela lo suficientemente larga como para que eso te pase factura. Yo me puedo recrear en otros aspectos de la novela, por ejemplo si la narración es buenísima o si hay una gran ambientación o si realmente al ser una novela histórica pues estoy aprendiendo mucho de historia, pero quizá en una novela más corta. Cuando una novela tiene 700 o 800 páginas yo necesito tener unos personajes a los que quiera acompañar y en este caso pues eso me faltó. Fue uno de estos libros en los que realmente me planteé si merecía la pena seguir adelante porque veía que es que ya no había manera de que la historia se recondujese para mí y de que me acabase gustando, pero bueno al final por cabezonería pues lo acabé. En el número 8 tenemos la pregunta de qué tipo de género de historia no me atrae o directamente intento evitar y aquí quizá más que de géneros deberíamos hablar de tipo de libro y en este caso para mí serían los libros contemporáneos, pero específicamente las novedades y muy específicamente los bestsellers. A mí me parece que hoy en día que un libro se convierta en bestseller tiene mucho más que ver con la campaña de marketing que se ha puesto detrás que con la calidad del texto en sí. Entonces a mí que un libro de repente aparezca en todas partes, que vayas a comprar al corte inglés y te lo encuentres o que vayas a cualquier sitio y esté ahí en primera plana, a mí eso me pone ya de entrada muy en contra de ese libro. A lo mejor luego es un libro maravilloso y me lo estoy perdiendo, yo no digo que no, pero ya de entrada como que no me atrae porque ya os digo no creo que esté basado tanto en la opinión de lectores en los que yo confíe sino en una campaña de marketing bestial. Entonces en general tengo dificultad para acercarme a las novedades y a los bestsellers. Es verdad que de vez en cuando aparece un libro que pues me llama la atención, igual que pasa con las películas pues sin duda intentaré leerlo. Al final lo de los bestsellers y las novedades es un poco jugar a la lotería y oye pues si te gastas 20 euros en un libro nuevo que por lo menos tengas alguna garantía de que te va a gustar, que menos que eso. Y hemos llegado al final a la pregunta número 9 que dice ¿cuál es el próximo libro que planeas leer? Y en este caso voy a tirar de Clásicorro Total porque tengo muy en mente leer El rey liar de Shakespeare. Yo de Shakespeare he leído poco, básicamente he leído Hamlet y Romain y Julieta que ahora mismo recuerde, pero sí que es verdad que en el teatro he visto la mayoría de sus obras, tanto comedias como dramas. Hubo una época en la que consumía muchísimo teatro de Shakespeare, pero sí que es verdad que nunca me he acercado a la historia del rey liar, aunque conozco un poco de qué va, pero nunca ni lo he visto en teatro ni lo he leído. Y recientemente he visto que hay una serie, una miniserie en Amazon Prime con un reparto increíble, Anthony Hopkins, Emma Thompson, Florence Park y la verdad es que me apetece un montón verla, pero dije pues mira antes de ver la serie voy a voy a leerme el libro, que además es cortito, lo tenía por casa y bueno pues pues sí me ha dado por por leerlo, pero bueno principalmente por eso, porque me apetece ver la serie y así la veo y comparo. Bueno pues esto ha sido todo lo que ha dado de sí el book tag del New York Times, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. En este caso aunque sea un book tag antiguo que lleve ya unos cuantos años muerto, voy a intentar revivirlo con varias nominaciones y en concreto he pensado en tres canales que han empezado su andadura en booktube hace muy poco y que quizá les pueda venir bien tener en la recámara un book tag para el futuro. En primer lugar voy a nominar a Ana del canal Ana Libronauta, ella de momento sólo ha subido un vídeo de presentación pero ya promete, yo he tenido el placer de compartir con ella una lectura conjunta hace poco y de hecho ya tenemos proyectos de futuras lecturas juntos y bueno pues es una persona de la que tengo muchas ganas de seguir viendo cómo se desarrolla su canal porque creo que nos va a dar muy buenos momentos. También voy a nominar a Diego de En Otra Vida Marinero, él acaba de empezar el canal, su primer vídeo ha salido esta misma semana así que bueno con calma, sin ningún compromiso, te nomino para que en un futuro puedas incluir también este book tag si te apetece y que así te conozcamos un poco más a través de los libros que estés leyendo en ese momento. Y por último también voy a nominar a Nacho Cerrato de Hablando de Libros, a mí me ha sorprendido ver que su canal sólo lleva un mes de vida porque yo creo que hablo en boca de todos cuando digo que parece que lleva toda la vida con nosotros. Es una persona que ya se ha ganado su hueco en booktube en muy poquito tiempo porque hace unos vídeos muy muy interesantes, unos análisis muy en profundidad, muy sinceros y sobre todo lo que más me gusta de su canal es que suele tirar de libros que no están tan vistos. Él lee bastante no ficción y para mí es un placer meterme en su canal porque sé que me va a descubrir libros de los que muchas veces ni siquiera he oído hablar y eso pues es muy refrescante siempre. Y nada, como siempre voy a terminar el vídeo con una pregunta. En este caso os dejo que elijáis cualquiera de las premisas de este book tag y que la respondáis si queréis y yo encantado de ver vuestras respuestas. Y nada, si es la primera vez que pasáis por aquí y os ha gustado lo que os he contado, os invito a que os suscribáis, le podéis dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y a todos los demás muchas gracias por seguir ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación y que tengáis muy muy buena semana.